la idea es que el papel lo vayamos poniendo recto lo más recto posible para que de esa forma nos vamos guiando del papel no necesitamos echar marcas más que la primera esa está marcada de 18 del ripés hacia arriba y esa es la única marca que necesitamos ya de aquí para arriba el papel si lo ponemos recto solamente es ir siguiendo las líneas del papel y eso es todo lo que tenemos que hacer para poder salir rectos igual en ese gamito de ahí es igual también hay que poner el papel recto y de esa forma nuestros pechos también van a salir rectos al principio y es cosa de ir poniendo más atención y ya pues con la práctica uno va aprendiendo y todo se vuelve más más fácil y por ende pues el trabajo también queda bien entre más vamos agarrando experiencia pero esto es lo más importante si queremos pegar sin tirar ninguna línea solamente como les digo poniendo el papel lo más recto posible y el pecho siempre va a quedar bien también última tira de papel es importante también ponerla recta porque esta es la que nos va a guiar tenemos este espacio lo del papel lo del papel para enderezarnos si acaso vinieramos un poquito torcidos en esta parte entonces aquí por ejemplo aquí el papel lo voy a poner para que me salga al ras con este playo de acá entonces aquí tiene una pulgada entonces aquí tiene una pulgada y media cortado hacia abajo y de esa forma como les digo este papel es el que nos va a enderezar si es que vinieramos un poquito torcidos hacia abajo al tanteo puede quedar bien simplemente hay que mirar la distancia que tiene entre el papel y el caballete ya y la misma distancia aquí es puede fallarte un cuarto o media pulgada tampoco hay que ser tan perfeccionista simplemente que es para tener una referencia que en esta última tira cuando pongamos nuestros 5 aquí nos alineamos con el papel o con esta línea y ya sabemos que en este espacio nos vamos a alinear para salir rectos arriba ya sabemos que esta línea está recta y pues ya no tenemos ningún problema y lo mismo es del otro lado hacemos exactamente lo mismo lo ponemos a la misma distancia allá para enderezarnos también ahí en este otro lado para que al final las hileras salgan parejas con el del otro lado especialmente cuando el techo cruza como en aquella casa de allá esta pues el techo no cruza lo suficiente aquí no tiene nada que ver este techo con este porque si el riscat va a tapar hasta arriba entonces aquí no es necesario salir rectos con las hileras del otro lado claro que si es posible si queremos se puede hacer pero no importa porque el riscat tapa ahí o sea divide un techo con otro entonces esto es más fácil todavía bueno vamos a ver aquí vamos bien vamos bien vamos vamos y así terminamos de papelada y ya está listo para poner pingo ahora le ponemos al de este lado y es exactamente lo mismo este también lo ponemos recto bueno camaradas pues así es como quedó ya este trabajo terminado acuérdense que aquí en estos gayboy y en este lado allá también no tire líneas solamente les explicaba que me iba a basar al papel y así es como quedó no queda 100% recto como un láser pero pues pienso que es algo algo que pasa así es como salió de este lado les explicaba que este techo de aquí no iba a cruzar hacia el otro lado pero pues salió salió más o menos parejo también solamente basándonos el papel así es como quedó y este lado también como les digo pues no no necesita quedar 100% recto tampoco hay que ser tan perfeccionista pero pues con que quede más o menos que pase tampoco vamos a exagerar que vamos a hacer tan perfecto espero el trabajo que se vea bien así es como quedó camaradas gracias gracias